Atención, última hora, Nicolás Maduro exige mano de hierro tras protestas que dejaron 25 decesos según fuentes estatales. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias y recuerde también compartir a través de las redes sociales. El mandatario además reiteró que no entregará el poder a la oposición a la que llama oligarquía fascista. Nicolás Maduro reiteró este lunes que no entregará el poder de la oposición mayoritaria a la que llama oligarquía fascista, que le ha planteado una negociación luego de las elecciones del 28 de julio, tras las cuales el Consejo Nacional Electoral ratificó como victorioso a Nicolás Maduro, supuestamente. Y la oposición sabe que no es así. Esta es la lucha de estos momentos. No le vamos a entregar las riquezas de esta patria al imperialismo, no le vamos a entregar a esta oligarquía fascista el poder político en este país, dijo el mandatario durante una reunión del Consejo de Defensa de la Nación en la que habló de la crisis desatada luego de los comicios, que incluyó protestas y operativos policiales que se saldan con 25 decesos y más de 2.400 detenidos según fuentes estatales. En esta reunión con las altas autoridades de las instituciones del Estado, Maduro reiteró sus acusaciones contra el candidato presidencial de la opositora Plataforma Unitaria Edmundo González y la líder antechavista María Corina Machado, quienes denunciaron que hubo fraude en las elecciones. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y a quedarse hasta el final de este video si quiere estar informado y conectado con lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá, Noticias del Día. Durante los días 29 y 30 de julio demandaron por parte de los organismos de seguridad del Estado acciones firmes y contundentes a través de las cuales se logró de manera oportuna mantener el orden y la paz social. No obstante, ese periodo fue tan criminal y terrorista que durante esas expresiones criminales, entre otros hechos lamentables, ocurrieron la muerte de 25 personas, entre ellas dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, una ocurrida en Aragua y otra en Nueva Esparta. Debo decir ya que el mayor número de casos ocurrieron en el área metropolitana de Caracas y en Aragua, con un total de siete fallecidos en cada región. También se produjeron muertes en otros estados como Bolívar, Yaracuy, Nueva Esparta, Lara, Miranda, Táchira y Zulia. Como lo ha dicho el secretario Blinken, este es el momento para que las partes venezolanas empiecen las discusiones para una transición respetuosa y pacífica, de acuerdo con las leyes electorales venezolanas y el deseo de la población venezolana. Estados Unidos está considerando las opciones para presionar a Maduro y que Venezuela retome el camino democrático y lo seguiremos haciendo. Pero la responsabilidad de ser transparente sobre los resultados de las elecciones es de Maduro y de las autoridades electorales. No bajan las tensiones tras las elecciones presidenciales del 28 de junio, en la que ustedes saben la autoridad electoral proclamó como ganadora al actual presidente Nicolás Maduro en el medio de denuncias de fraude. El candidato presidencial de la mayoría opositora en Venezuela, Edmundo González Urrutia, llamó este sábado a Maduro a detener directamente la persecución y las detenciones arbitrarias contra dirigentes y contra opositores. 15 días se están cumpliendo este lunes sin que el CNE presente los resultados desglosados como corresponde. Vamos a Caracas con Manuel Covela para saber cómo está la situación y qué se espera obviamente para esta semana. Manuel, bienvenido. Hola Nacho, buenas tardes. Te comento que en este momento hay noticia en desarrollo y es que el presidente Nicolás Maduro se acaba de dirigir al país a través de una cadena de radio y televisión y en parte de lo que fue su mensaje reiteró su denuncia de ataque cibernético contra Venezuela. Un ataque que dijo que está encabezado y también esto lo reiteró por los multimillonarios Elon Musk y Jeff Bezos. También es en parte de esa alocución que te acabo de comentar que todavía sigue su curso. Es una reunión del Consejo de Defensa de la Nación y Consejo de Estado que se está realizando esta reunión en cadena de radio y televisión. En este momento está interviniendo el fiscal general Tarek Apulian Saaf y entre otras cosas ha dicho que se han realizado desde las elecciones presidenciales y a raíz de las protestas que se generaron después de esos comicios 686 diligencias y experticias y que todo esto se está recogido en un informe que van a presentar a organismos nacionales e internacionales en los cuales dicen se constata el golpe de estado y la rebelión que se intentó aquí en Venezuela después de los comicios presidenciales. Precisamente Nacho comentabas lo que me consultabas lo que va a ser la agenda de esta semana. María Corina Machado a través de las redes sociales en un mensaje que también publicó a través de estas redes convocó una manifestación para el próximo sábado 17 de agosto y para ello pidió a sus seguidores que ingresen a la página web que la oposición puso a disposición con los resultados que asegura se basan en el 80% de las actas que recabaron sus testigos y que impriman esas actas y que acudan a las manifestaciones que se están convocando tanto en Venezuela como en todos aquellos países donde haya venezolanos para rechazar los resultados que dieron como ganador a Nicolás Maduro y para defender según la oposición la victoria de Edmundo González. Vamos a ver parte del mensaje que difundió María Corina Machado con la convocatoria para esa manifestación. Este sábado 17 de agosto vamos a tomar las calles de Venezuela y del mundo. Donde haya un venezolano allí estaremos juntos. Confía. Esta vez es distinto porque nosotros somos distintos. Gritemos juntos para que el mundo apoye nuestra victoria y reconozca la verdad y la soberanía popular. Mucha atención decíamos en este inicio de semana. Insistimos 15 días sin los resultados oficiales y también por supuesto con el foco puesto, Manuel, en cómo están los ciudadanos detenidos después de las protestas. ¿Qué sabemos sobre esto? Sí, Nacho. Desde el pasado 29 de julio, cuando se desataron esas protestas, luego de que un día anterior se celebraran las elecciones presidenciales y desde entonces ONGs han hecho un recuento de lo que han sido esas detenciones. Según Foro Penal, hasta este domingo han documentado 1.305 arrestos, mientras que ya la semana pasada el presidente Nicolás Maduro hablaba de más de 2.200 detenciones a raíz de esas protestas en las cuales el mandatario venezolano ha dicho que participaban criminales y terroristas como parte de un golpe de Estado en su contra. Pero, Nacho, detrás de esas cifras hay historias y una de ellas la presentamos a continuación. Bien, Nacho, te comentaba que las cifras que se están dando hasta este momento de detenciones, 1.305 según Foro Penal y más de 2.200 según el gobierno venezolano. También, como te comentaba antes, en este momento está en curso la reunión del Consejo de Defensa de la Nación y Consejo de Estado, una reunión que está encabezando el presidente Nicolás Maduro y que se está transmitiendo a todo el país a través de una cadena de radio y televisión. Entre lo que ha dicho el mandatario, reiteró su acusación de que Venezuela ha sido víctima de un golpe cibernético, un golpe que se dio al sistema, según el mandatario y según el gobierno, al sistema de transmisión de datos del Consejo Nacional Electoral. Y esto es parte de lo que está investigando el Tribunal Supremo de Justicia en ese peritaje que anunció y que la semana pasada vimos cómo varios representantes políticos acudieron al Tribunal Supremo de Justicia citados para entregar al Tribunal Supremo de Justicia material electoral que anunció este tribunal que va a iniciar su peritaje. También acusó o denunció al Tribunal Supremo de Justicia que Edmundo González, el candidato de la mayoría opositora, está en desacato frente al Tribunal Supremo de Justicia porque no acudió a la citación que le hizo la semana pasada este máximo tribunal. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.